19 infectados a miles de personas en el país y no solo los contagiados se han visto perjudicados. Debido a la complicada situación, muchos han perdido su trabajo y pese a la reactivación económica, no han podido recuperarlos. Este es el caso de Jimmy Francisco Soriano Vásquez, un joven de Trujillo, que sin trabajo no puede costear ni siquiera sus propios alimentos. A veces sufro por comer, vivo circunstancias muy difíciles, incluso mi bandera está arriba porque la municipalidad me ha dado caso, aún así es ignorado. He esperado también el apoyo del gobierno sobre el bono universal, mi hogar estaba calificado, pero simplemente fue pura falsedad nada más, o sea, nunca llegó ni un solo acá. A esto se suman las precarias condiciones en las que vive, pues en su casa no cuenta siquiera con servicio eléctrico. Este es mi cuarto en donde yo vivo. Este es mi cuarto en donde yo vivo. Vamos a ayudar. Al escuchar el llamado de auxilio de este muchacho, un empresario trujillano decidió aportar con un granito de arena. Le agradezco mucho por escuchar mi caso, realmente es difícil porque yo paso muchas necesidades y aparte cuando vas y que necesitas como, yo a veces busco apoyo a la autoridad, pero nadie me escucha. Y es duro cuando tu alcalde a quien dice que te va a apoyar por ser joven, que apoya a los jóvenes y cuando estamos en una situación tan dura que los que son perjudicados son los pobres. Lamentablemente Jimmy Francisco todavía necesita apoyo y más aún en tiempos de pandemia.